¡Corazones libres! ¡Corazones rebeldes! ¡Corazones tan incoables! ¡Nos vestimos por tus carencias! ¡Dando tu voz hasta que vimos la lotería! ¡Pero haciendo nuestras vidas volvimos a ser! ¡Corazones sin lo mal que no se dejan de ser! ¡Oye, mi lado hacia atrás! ¡Para volverte a encontrar! ¡Que he podido comprender! ¡Somos los mismos de ayer! ¡Años que nunca volverán! ¡Ya no sonríes al pasar! Por esas calles infectadas, donde no pasaba nada, pero pasamos tú y yo, tú y yo, tú y yo. En aquel olvidado lugar, en el sol iríamos a estar, mejor de lo olvido, de caer y de estar. ¿Qué sería despedirarte, si no te volvieras a ver? ¿Qué piensas en esa parte? ¿Quién te ha hecho otra por ver? Añas que nunca volverás, ya no sonríes por pasar. Por esas calles infectadas, donde no pasaba nada, pero pasamos tú y yo, tú y yo. Por esas calles infectadas, donde no pasaba nada, pero pasaba nada, pero pasaba nada, pero pasaba nada, pero pasaba nada. Y ahora, en los puntos, por esas calles infectadas, que no haríamos nada, pero pasaba nada, pero pasaba nada, pero pasaba nada. ¡Ya!